Empezar un año siempre abre la puerta a infinitas posibilidades. Es por eso que queremos compartir contigo estos deseos y propósitos para que este año sea inolvidable. Haz ese viaje que siempre has postergado. Haz que suceda. Vente solo, vente acompañado, comiendo unos mejores lugares o en mercados, pero date la oportunidad de conocer ese lugar que siempre has querido conocer. Recuerda que de vez en cuando es muy saludable compartir una cena rica con tu familia y tus amigos. Disfrutar y pedir lo que se te antoje, hasta compartir el postre. Toma fotos donde sea, a quien sea y a lo que sea. Almacena sus momentos en imágenes, pero también recuerda guardar algunos solo para tus ojos. Visita la playa, bózate los pies, quémate la espalda y disfruta de un amanecer o de un atardecer. Que el sonido de las olas sea la banda sonora de tu día. Cierrete la inmensidad del océano y recuerda que no existe límite. Que se cumplan todas sus metas. Sube una montaña, maravíllate con las alturas, enamórate de los árboles, acompaña tus momentos con el sonido de las aves y de la lluvia a caer. Haz una fogata y observa a las estrellas. Aprende algo nuevo, algo que te incomode, algo que creíste que jamás serías capaz de hacer. Tal vez es el mejor del mundo, pero si no lo intentas nunca lo sabrás. Enamórate de ti mismo, de la vida, de las personas. Cada individuo tiene algo bueno que admirar. Solo hay que aprender a observar. A veces está a simple vista y otras veces va surgiendo con el tiempo. Pero tu enamórate y dalo todo. Escribe una carta con tu puño y letra, compra un timbre postal y envíasele a alguien que quiera. Dale calor al día que se ha vuelto la comunicación. Que el buzón no esté en un solo de recibos y felicidad. Hazles encontrar una hermosa muestra de amor. Que tengan muchos éxitos, se diviertan y que este año esté lleno de alegrías. Conoce tu ciudad para darle consejos a la gente que lo visita. Prueba los tacos para recomendarlos con tus amigos. Visita lugares turísticos y descubre por qué personas ajenas a tu realidad sean el tiempo de visitar ese lugar. Sea un turista en tu ciudad. Con alguien que hayas peleado. Vive la vida sin rencores del pasado. Perdona, suelta y avanza. El camino es más ligero sin cosas innecesarias en la maleta, en la mente y en el corazón. Le propongo cumplir seis propósitos de año nuevo. Doce son muchos. Solo seis y no pongas ninguno que has puesto otros años. Emily y yo te deseamos feliz año nuevo. Disfruta tu año, crea nuevas experiencias, conoce personas nuevas. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad. Y que nada esté escrito, siempre podemos volver a empezar. Que el 2020 sea el año en el que tú decides tu camino. Bueno, sale y vive tu vida y hagamos que todo lo que soñamos suceda. Uno de mis propósitos es lanzar mi línea Baza Beach, que está inspirada en las playas de México, sobre todo las de Los Cabos. Mi deseo para este 2020 es poder estar más cerca de toda la gente que quiero. Mi deseo para este año nuevo es poder viajar más y conocer más partes del mundo. Mi deseo para este 2020 es que las familias permanezcan unidas y que todos seamos más felices. Mi deseo para este 2020 es poder seguir viajando y poder seguir compartiéndolo con todos ustedes. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020! Entonces, a celebrar como se debe. ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2020! ¡Gracias 2019! ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Feliz 2020! Y muchos, muchos, muchos viajes y aventuras para todos nosotros. ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020! ¡Gracias!